¿Qué tal? Muy buenas noches. Es viernes 13 de diciembre. Hace casi 24 horas, la pasada noche, pudimos ver una luna llena bastante especial, una luna fría, que se denomina así porque marca el comienzo del invierno, aunque no llegará en nuestro calendario hasta el día 22. También se llama así porque permaneció en el cielo más tiempo de lo habitual y porque fue un poquito más grande de lo normal, sin llegar a ser una superluna, como otras veces. Esa fue la última luna llena de este año 2019. Además, coincide también con una lluvia de estrellas que se está produciendo estos días, las gemínidas, y que además alcanzan su máximo esplendor esta misma noche. Las podremos ver, si nos lo permiten, las nubes, porque el paso de varios sistemas frontales hacen que tengamos bastante nubosidad. De hecho, hemos tenido bastante nubosidad en esta jornada de hoy. Así que vamos a ver si ese cielo está despejado esta noche y como va a ser la jornada de mañana sábado en nuestra provincia. Vamos a amanecer con cielos, evidentemente, nubosos, bastante cubiertos. Además, incluso con algo de precipitación en toda la zona norte de la provincia, en la zona de tierra de campos, puede que caiga algo de lluvia débil, eso sí, y será a primeras horas de la mañana. El resto de la jornada se espera seca, pero como decimos, con nubosidad. Esas nubes bajas, compactas, que estamos viendo por prácticamente toda la provincia. Mañana, ¿qué sucede con las temperaturas? Pues que no van a experimentar grandes cambios. Nos vamos a quedar con temperaturas máximas entre los 11 y los 13, que va a ser esa máxima más alta mañana de la provincia de Valladolid. Y por contra, esas temperaturas mínimas se van a quedar entre los 6 y los 8 grados. 6, 7 grados, un poquito más frescas, como casi siempre, en la zona norte y en toda la zona de la Ribera de Belduero, y un poquito más elevadas en Valladolid capital y en todos los municipios del sur y de la zona suroeste y oeste de la provincia. El viento mañana, precisamente, va a soplar de esta zona suroeste. Los sistemas frontales, como casi siempre, vienen por el oeste peninsular, por la zona del Atlántico. Por eso, descienden a veces las temperaturas. Como decimos, la jornada de mañana, algo de precipitación a primeras horas de la mañana y jornada seca el resto del día, eso sí, con nubosidad compacta. Temperaturas parecidas a las de hoy. ¿Qué sucede en los próximos días? Bueno, pues que el paso de esos sistemas frontales nos deja algo de lluvia, poquita precipitación. El domingo, un poco más intensa, ya será de cara a comienzos de la próxima semana, aunque también se abrirán el lunes nubes y claros. Se lo contaremos aquí, en el tiempo de la 8, la próxima semana. Y ahora les mostramos las fotos que nos envían cada día ustedes a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos más municipios, municipios que nunca habíamos oído de la provincia de Valladolid. En este caso, Florencio, nuestro espectador, Florencio Cano, nos envía esta fotografía del municipio de Corrales de Duero. Se encuentra al este, lindando con Burgos, y nos cuenta que este municipio, Corrales de Duero, tiene numerosas fuentes, una por cada camino que sube al Páramo, como son Valdemeso, San Pedro, Valdemoral, Ontanates, Cuanceguilla y esta, San Bartolomé, original, por manar el agua de entre las rocas, dentro del chozo. Gracias a Florencio por esta descripción de su fotografía y gracias también a los demás espectadores. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.